Soy una friki tío Soy una flipa de mierda Tío, que me gusta Tío, es que tengo Y es que estas cosas las vivía Y las vivo mucho Hostia Me ha matado, eh Me ha matado Ahora, ahora Mi perjuicio es que me empiezan a sudar las manos Inconita Me tira eso Ah, este es el tonto Ah, este Esta es la partida Esta tiene que ser la partida Vamos a ir Con tranquilidad A partir culos Efectivamente Efectivamente Culo si lo que haga falta Me ha dado un infarto Me ha dado un infarto Pero el gordo, eh Hostia Está bien Baile, baile Baile para mi Se me va la perona Jefa, estás bien Le han dicho hasta el parante Ya le han dado un poco Ya sabes, por eso no se pronuncia No me coméis La madre que os cago Hostia, puta Que yo el bote que he pegado Un tubito 8 meses con la dibujante Más bella, bellísima De todas Y aquí seguiremos Siempre que se pueda Con mucho gusto Mundu Uno Love Ah, son los millón De gracias De corazón Muchísimas gracias Por esa resu Y por tu mensaje De corazón Muchas gracias Mi niño Pero no sabes Cuánto te lo agradezco Se te quiere mucho De corazón Muchas gracias Me voy a poner El colacao lejos ¿Vale? Normalmente me lo dejo Aquí en medio Pero lo voy a poner Lejos Por si acaso Gente Un poquito De trehuano Hostia Ha sonado enorme Pazudir Más malo Loco Tío Me he dado hasta Con la mesa En la rodilla Que pena Tío Que pena Hostia Me ha dado un infarto Eh Contribución Para el cosplay A ver Hostia Vaya bote Tío Tío No puedo Es que Me voy a Que tal Precioso Ay Que gordito Ay Que bonito Así de gordo No Más redondo Todavía Uy Que cute Que cute Por favor Gente Pero que mierda Es eso Vaya bote ¿Cómo quieren que lo entinte? ¿Con plumilla o con...? Mira que se lo he pintado muchas veces, pero se lo he pintado Acaba de ir tan malo ¡Dios! ¡Abráceme! 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 que me ha asustado gente que me ha asustado curiosidad ya empezamos ya empezamos que estoy intentando darle más movimiento al pelo pero no hay manera me hacen falta esas recetas de caquita que nos hacías con mucho cariño ¿como? ¿qué receta de caca? si eso lo hacían ustedes con las ratas las ratas de asandor ¡hostia! ¡salud, pazos! ¡salud! ¡puta! ¡madácalo! ¡father! ¡salud! ¡salud! Es buenísimo No puedo Me voy a morir Me lo guardo, tío Ostras, tú, que me vio Aquí más de uno no hemos cagado varias veces Dios Puede ser un pase de modelo para hacer tiempo No Pase de modelo no No es suficiente en plan así Ya estoy sentadita Estoy mía Miren, miren qué Lo que sí, miren el detalle El detalle del coso este Veíla Eso sí, me queda un poco grande Yo lo he dicho Me queda un poco grande Porque esto de la rodilla Debería quedar aquí Y claro Me queda un poquito así Como más Más ancho Pero está Está muy detallado Está muy, muy guapo A ver, por aquí Esto tiene Esto así Pero está muy, muy guapo ¡Feliz año! ¡Feliz! ¡Yeah! ¡Yo sola! ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! A ver Que me vea usted bien con el gorrito ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Azalor! ¡Yay! ¿Qué te han regalado? ¿Ha habido regalito? ¿Ha habido tarta? Foto de la tarta Por favor Suba la discord ¿Qué? Bueno A ver si me ha ¡Es que me han matado otra vez! ¡A ver si me! ¡A ver si! ¡Nah!